¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Telezócalo Nocturno. Les saludamos como lo hacemos todos los días, sus servidores Lucero Álvarez y Sergio Cisneros. Con mucho gusto y mucho cariño. A nombre del contador Francisco Juaristi Santos, titular de este espacio de noticias. Bonita noche para usted. Don Sergio, bonita noche, pues qué gustoso anda. Todos los días, todos los días hay que disfrutar de la vida. Hasta se sacó punta, ya lo vi. Ah, también, también. Feliz cumpleaños, don Sergio. Muchísimas gracias. Un excelente día, no nada más hoy, sino que yo sé que disfrutas mucho los días de tu vida y que así sea, con muchos viajes, mucha salud, mucho amor y en compañía de todos los seres queridos. Muchísimas gracias, pareciera mentira, pero hoy me siento más joven que días anteriores. Así debe de ser y para, precisamente, fíjate, no pude mostrarte el mariachi porque no lo dejaron entrar aquí en recepción, pero mira, ahí está el mariachi. Sí, de parte de toda la producción, de toda la gente que trabaja detrás, delante de cámaras, a la gente que está, pues allá en periódico también, feliz cumpleaños, Sergio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien disfrutados. Gracias a Dios. Eso es lo más importante, fíjate que yo también soy de las personas que, ¿para qué ocultas tu edad? Si al contrario, ¿verdad? Se te notan las patas de gallo, se te notan las canas. Claro, claro, claro. Pero que uno tiene que disfrutarlos y estar muy orgulloso de ellos. Todos los días, ¿eh? Todos los días hay que disfrutar cada día, cada momento y no claudicar. La vida es tan bonita. Me acuerdo mucho de ti con esa frase. Y esperando que usted haya en casa, donde quiera que usted se ubique, pues nos mande su mensajito también, ¿por qué no? De felicitaciones para don Sergio Cisneros, de alguna situación en específico que le esté ocurriendo en su entorno. Ya sabe, 844-11010 para que usted se ponga en comunicación con nosotros. Bueno, mira, ya estamos listos porque hay un gran festejo. No es por el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Pero hoy se presenta en Saltillo la Banda MS. Y muchos, miles, miles van a festejar mi cumpleaños allá en los terrenos de la feria, donde se encuentra precisamente ahora Teresa Quiroz. ¿Te armaste tú el pachango? Sí, al rato me voy para allá. Fíjate, salió de tu bolsa. Al bailongo. Al bailongo. Teresa Quiroz, adelante. Muy buenas noches. Platícanos qué está pasando por allá. ¿Qué tal, Sergio Lucero? Muy buenas noches para todos ustedes en el estudio y para nuestra teleaudiencia. Así es, pues ya estamos listos para que inicie este baile amenizado. Ni más ni menos, ni más ni menos por la banda MS. Hay que destacar que son 30 mil personas las que se esperan, que se ven cita en los terrenos de la feria. Como ustedes pueden ver, en los terrenos de mi compañero, el escenario se encuentra listo. También la gente se encuentra lista para ver salir a esta banda, que ni más ni menos es una de las más reconocidas a nivel nacional e internacional. Hay que destacar que fue un fuerte operativo de seguridad el que se desplegó desde muy temprano ahora a los alrededores de este lugar. Son en total 250 elementos de la policía municipal y estatal, además de 10 elementos de protección civil, 16 elementos de bomberos, 6 ambulancias, los que están salvaguardando aquí la seguridad de los saldillenses. Además, esta es una verdadera verbena, donde se instalaron más de 40 puestos y bueno, ¿qué te puedo decir? El ambiente habla por sí solo. Ustedes pueden ver, miren, señor, ¿cómo se siente de estar aquí en la banda MS? Ah, pues muy a gusto, ¿verdad? Mucha seguridad y muy buena aventura. ¿Parecíamos un baile o un concierto de este concierto de este concierto? Ah, claro, ya regresando de la pandemia, pues es algo que la verdad necesitábamos mucho. Como ustedes pueden ver, pues es el sentir de algunos saldillenses que ya se encuentren listos para disfrutar de este concierto al igual que nosotros. Estamos viendo que ya está a punto de arrancar este magno concierto prometido hace alrededor de una semana en honor a don Sergio Cisneros. Bueno, estamos viendo ahí en la pantalla el conteo regresivo y pues es un evento muy esperado. Se estuvo anunciando hace algunos días y también se pedía a la gente que llegara a partir de las 7 de la tarde. Está a reventar y yo espero que a pesar de que las restricciones en el tema del COVID-19 no habían cambiado, pues la gente siga siendo prudente. Habría que aclarar que este evento lo organiza el gobierno del estado por parte del gobernador. ¿Por qué? ¿Por qué este evento? Se supone que no hubo verbena popular durante la conmemoración del grito de independencia el 15, la noche del 15 de septiembre y lo hubo en el resto de los municipios. Entonces, pues el gobernador, pues no faltó quien, no faltó quien, dijo tengo una sorpresa, no faltó quien le dijera. Oiga, pues nos dejó sin pachangón, ¿verdad? Todo el mundo. Y él ofreció este concierto, este magno concierto. Así es de que si usted todavía está en casa, puede ir, es sin costo alguno, ¿verdad? Es sin costo, es totalmente gratuito. Ya está la gente empezando a alborotarse porque está en la misión. Bueno, a ver, Tere. Adelante, Tere, te escuchamos. Decirles que justo estamos a punto de presenciar la salida al escenario de esta banda. La gente se ha unido a un solo grito en el conteo final. Y pues bueno, estamos a punto de presenciar lo que podría funcionar según los bailes. La gente se ha unido a un solo grito en la parte que ha dedicado de nuestra salida. Que todo es gracias a ti. Que todo es gracias a ti. Bueno, lo que usted está viendo en estos momentos ahí en su pantalla, a un lado del cuadro donde nos ve a nosotros, pues es el inicio, está arrancando precisamente en estos momentos esta banda. Gran éxito que ha tenido la banda MS, ¿verdad? Sí, cómo no. En los últimos años ha sido una de las bandas más exitosas. Ha venido en algunas ocasiones aquí a Saltillo precisamente a estos terrenos de la feria con una gran cantidad de público. Incluso la misma expoferia llegó a venir, si no me equivoco, una vez. Y era imposible, Sergio, el acceso. ¿Te gusta la banda? Me encanta. Sí, me gusta. Me gusta mucho. Y la banda MS, fíjate, no he tenido oportunidad de ir a verlos. Pues ahorita te arrancas. Con permiso, Sergio. No, 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 a las 10.30, a las 10.30, después de que terminemos aquí, seguro vas a alcanzar, seguramente vas a alcanzar. Mira, hay gran cantidad de personas ahí en los terrenos de la feria. La verdad es que esto augura para ser una gran noche. Se ve un buen ambiente, sobre todo eso es una cosa. O sea, me llama la atención lo que decía Teresa Quirós, decía, es un evento en el que se diagnosticó un tema de gran seguridad y ya lo decía un espectador que está ahí en el concierto. Mire, ya ahorita que salgan los cantantes, que estén completamente ambientados, vamos a regresar con nuestra compañera Tere Quirós para que usted pueda disfrutar un poquito de estas imágenes. Y, pues, mientras tanto, pues le pedimos que se quede aquí con nosotros porque hay muchos detalles de la información que debe estar pendiente, ¿no? Mándenos sus comentarios al 844-11010. Ya está lista la joven Giselle Barreira, que nos tiene los detalles del tiempo. Adelante, buenas noches, joven Giselle.